Después de que salieran a la luz las imágenes de la supuesta infidelidad del ex superviviente Jorge Pérez con Alba Carrillo y de que éste se muestrase arrepentido y dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguir el perdón de su mujer, la colaboradora ha criticado a Jorge por no admitir su culpa desde el principio. Y es que Alba ha recriminado que Jorge le culpase a ella y le echase la prensa encima. Después de cometer un error, pues das la cara, pides perdón, como a mí, que encima me tacho de loca, me echo la prensa encima, o sea, te quiero decir, hay maneras y maneras de hacer las cosas y si te equivocas no pasa nada, pero encima asume tu culpa, no se la echas a otro. Aún así, la colaboradora ha reconocido que siguen siendo amigos y que Jorge tiene todo su apoyo en esta situación.